Va a comenzar entonces el segundo tiempo aquí en Mar del Plata, ajustando su cronómetro el árbitro, Abel Lieko. Va a mover Polonia. El número 15 hasta el momento, el único cambio que advertimos en los jugadores de cambio, Wuczynski. Comenzó el segundo tiempo, Urban, la marca Amuchastegui. Tribis, Bunkol. Hacia atrás, Pailac. El pase para Baran, lo está marcando Ruggeri, lo empujó Baran. Ruggeri, sale jugando Ruggeri. Ahora sí, lo tomaron a Ruggeri, reacciona. Tal vez injustificadamente, no le conviene. Se calmó, le dieron la mano y todo terminó como debe ser. Y es bueno esto para Ruggeri, un jugador temperamental que deberá jugar casi con seguridad al Campeonato del Mundo de México. Pumperi, Gordillo, Gallego, Mal, Wuczynski, va a buscar Bunkol. Está luchando con Borelli. Borelli, la pelota se fue por línea de costado, corresponde saque de banda para la selección de Polonia. Tarasiewicz. El pase de Tarasiewicz para Guczynski. Gordillo, 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 Gordillo. Paró Tarasiewicz, está ingresando Gordillo. Gordillo, Gordillo, Gordillo. Gordillo, Gordillo. Gol de Polonia, Shekanovski, a los 3 minutos 40 segundos del segundo tiempo, una vez más Shekanovski, tiro libre, impecable, pegó en el poste y se metió, empata el partido, River 1, Polonia 1. El taco para Francescoli, sigue Francescoli, Alfaro, para Francescoli, qué lindo, qué lindo. Gol de River, espectacular la maniobra, Alonso, Alfaro y Francescoli, dejaron boquiabiertos a los jugadores polacos y ponen en ventaja al equipo argentino. Francescoli ahora, River 2, Polonia 1. Qué lindo, un jugador espectacular, cómo se divierte el público, cómo festeja el público esto, que dice a las claras, vean ustedes, no solamente en el momento de la definición del uruguayo, que es impecable, sino también toda la capacidad para pensar dentro del área, para tocar, es decir, a veces el técnico de la selección argentina dice que no sabe qué es la nuestra. Bueno, este gol es la nuestra, es una forma de sentir, de jugar, para la que se tiene que estar entrenado, para la que se tiene que ser capaz físicamente, pero es una forma de entender el fútbol. Ahora sí, Shekanovski, gol, gol de Polonia, a los nueve minutos del segundo tiempo, Polonia empata el partido, River 2, Polonia 2. Lo silbaba. Allí está Shekanovski, Bunkol, sigue Bunkol, tiró el centro, está ingresando Kuczynski, Baran, el rebate de Wojcicki, gol. Gol de la selección de Polonia. El cruce para Urban, ahora sí que está solo, Baran, va a salir Cumpido, ganó Cumpido por poco, Bunkol puede ser, si remata, buscó el arco. Gol, gol de la selección de Polonia. Bunkol aprovechó la salida de esa exigencia que tuvo Cumpido, no pudo regresar a tiempo, y el jugador polaco midió su posibilidad y no la desaprovechó. En 27 minutos, Polonia le gana a River por 4 a 2. Atención del arquero de River, se la lleva Centurión ahora, se va Centurión, sigue Centurión, el taco hacia atrás, el toque para Francescoli, Francescoli, gol de River. En 38 minutos, River arriba en el marcador, está perdiendo con la selección de Polonia por 4 a 3. El autor del gol, Enzo Francescoli. El cabezazo, lo va a tirar Villazán. La salida de Bunkol. Gol, gol Centurión. Gol, gol de River. Cuando prácticamente estaba todo perdido para el conjunto argentino, Centurión peinó esa pelota, anticipó al arquero polaco, y pone el marcador, River 4, Polonia 4. En este partido, justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeceó Ruggeri. Paró el remate, Golazo. Gol, 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 gol. Impresionante. Gol de River. Gol, chilena espectacular como para cerrar el estadio. Golazo del River que festeja a todo el mundo. Así está el Martín Aveira y el autor de esa maniobra increíble, Enzo Francescoli. Allí está, la preparó, la midió, la dejó para la historia. Va a quedar, va a quedar sin duda para la historia del fútbol el partido. Es uno de los más increíbles que yo haya visto. 5 a 4. Un resultado insólito. En el minuto 46, si les decíamos, el bambino quiere ganar. Decía, todavía hay tiempo. Faltaba un minuto y en ese minuto se hizo. Dos minutos de descuento para este partido espectacular que está por finalizar en Mar del Plata. River gana por 5 a 4 a la selección de Polonia. Kailak, Ruggeri, Alonso, Villazán. Y el final. El final del partido estalla. El estadio Ciudad de Mar del Plata. River ganó un excepcional partido de fútbol ante la selección de Polonia por 5 a 4.